Muy buenas a todos chicos, espero que estéis bastante bien, vamos a comentar otro anime de temporada, en este caso es el, no recuerdo lo que se llamaba, era 100 no se que, Hachi no se que. Para mi es básicamente Kanako, la canción del opening, el anime, mejor dicho, del opening Kanako y ya está, la página no carga, pero si lo digo a los personajes, si carga, por qué, no lo sé, no lo preguntéis, pero en fin, vamos a presentar los personajes, wow carga, ahora como lo cargues me voy a caer en tus putos muertos. Vale, aquí está. Sin nombre, como debe de ser, Yotsuya Yusuke, es el personaje principal de la historia, un personaje estudiante de tercer año de secundaria. Un día después de la escuela, alguien me trasladó a otro mundo, la primera ocupación es un agricultor, aunque es una persona inteligente y madura, también hay una parte adecuada para el año en que sueña con Harlem. Dado que vivía en un país lleno de naturaleza, su capacidad de supervivencia es alta, rango de agricultor 1, ahora es cocinero. Adquirir conocimientos sobre plantas comestibles, fuerza física 150%, parte superior del cuerpo 200%, eso no importa, vale. Ok, no me importa esa mierda. Siguiente personaje, nuestra maguita, hula de astros, waifus. Tienes un millón nombre, gracias, gracias. De verdad no me ha sacado. Casi, eh. Casi. Perdona, pero no me sé los personajes. a ver Shindo-san Yushindo una hermosa niña que es compañera de clase de Yotsuya y trabaja como modelo de revista la profesión en otro mundo es mago de viento solo se puede usar un tipo de magia de viento que mueve el aire primero se transfirió a otro mundo luego se completó la misión y Hakosaki y Yotsuya se hicieron amigos Hakosaki Kutsue la que me recuerda a Yukiho de Idolmaster pero al menos Yukiho creo que hace más cosas una compañera de clase que fue trasladada a otro mundo antes que Yotsuya la ocupación es guerrera espada dado que originalmente era débil su capacidad de lucha no es alta en un mundo diferente donde me siento enfermo y no tengo que preocuparme por las hermanas quiero cambiarme eso que quiere ser valiente lo siguiente que apareció en el capítulo anterior Tokitake Yuka que salvó nuestra prota de una posible violación en el baño de mujeres Yotsuya Yotsuya perdón los juegos de citas de chicos los juegos de citas de chicos bueno a ver está bien los juegos para mujeres pero es poco escribatorio más bien podamos decir los juegos de tentados en chicos pero bueno idols masculinos es como dijo pero bueno vale no voy a discutir ¿tú no vienes el nombre? ok vale vamos a ponerlo en inglés porque en inglés Wikipedia en inglés es Dios Wikipedia en España es una puta mierda sí claro Kajabel perdón Kajabel eso Kajabel hay furihata no manches no manches tres buenas waifus men tres buenas seyes no manches Chihuah Saito no me hagas la hermana de Suka Saito Suka tiene hermanas no tenía hermanos no no Suka es hija única que digo no eh eh calla eh calla no la que era hija única era era ¿cómo se llamaba? joder no me salió el nombre ahora estoy estoy soy tonto eh joder ¿cómo se llamaba? Anju es la que no tenía hermanos eh Suka creo que tenía hermanos creo pero oye no sé chico a ver momento a ver eh eh momento 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 no tiene pinta no tiene pinta pero bueno creo que no he silenciado vale un momento voy a cortar porque no sé si me han silenciado en algún momento no bueno no corto sí 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 venga vale no he silenciado me he silenciado un segundo vale perdón Cajabedo una caballera que Yotsuya ha conocido en un mundo diferente es una bicho raro que le gusta cortar carne viva pero los demás son muy decentes y tiene mucha gente de sus subordinados Dios te sugiero que acompañes a Yotsuya y sus amigos a practicar sus espadas Masta bueno Masta una existencia misteriosa que se llama a sí mismo como una persona del futuro que se transfirió a Yotsuya y a otro mundo impone una misión en cada vuelta en un mundo diferente si supera la misión responde a la pregunta habla en un tono único con finales rotos y ya está de Masta perdón que buena introducción a ver capítulo número 4 capítulo número 4 ¿estoy grabando todavía? sí, vale venga, va carga tú puedes mi amigo mi amigo un grupo que se dirige a la ciudad de Radobo en el extremo oeste para la próxima misión sin embargo siendo es capturada por un ladrón en el camino para Hakosaki y Tokitate que están trabajando de ayudar a Yotsuya se está tratando de adelantarse y decide actuar por separado del conflicto de opiniones y Yotsuya conoce a la caballera Kajabel que nombre más raro en el torneo de artes marciales de Colner en el que participó para conseguir un caballo Dios estoy que no me sale ninguna letra letra buena esa ninguna palabra grande grande crook ay dios o sea mira que la gente tiene probabilidad de tener buenas buenas estas y en nuestro proto toca una mierda a ver Shihon Shindo-san le dijo que quería pedirle un favor a Yotsuya y saber que favor guiño guiño aquí están los cuatro con la misión que le ha dicho un game master Yotsuya pensando nueva posición para nuestro proto como le toca que una mierda ese mínimo de 1% es que que se cabrón le ha tocado mala cosa la vencida cabrera Cajabel 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 no está bien dicho y Cajabel ahí estamos viendo esta en fin vamos a ver la van semispanas que se No, 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 no. La misión es que vaya uno solo, una sola. Eso no he entendido. Dice, el héroe ha caído. Perdón, el héroe ha muerto. ¿Y qué opinas de mi espada? Yo quiero cortar carne fresca. La amo. Y no me pierdas lo que he hecho Mazda porque me pegó antes un cabezazo y un disparo en los Quintamas que otra cosa. En fin, así que pues nada más, vamos a seguir. Es que no sé cómo decirlo. Mil millones de vidas. El anime de la canción de Kanako. Y ya está. Así que nada más, yo aquí lo dejo, así que vale, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!